Un excelente lunes después de dos lunes que no pudimos abrir. Así que felices, cumpliendo todos los protocolos como siempre, demostrando que realmente somos seguros y deberíamos permanecer abiertos porque no hay forma de contagio acá. Bueno, vamos a ir mostrando. Primero, ¿en qué horario pueden abrir ustedes? Ahora tenemos permitido abrir de 6 de la mañana a 19 horas. O sea, la última clase, el último turno sería a las 18. El primer turno a las 6 de la mañana y el último turno a las 18. ¿Cuántas personas por turno, por ejemplo, entran o ingresan en este gimnasio? El protocolo dice que depende de la superficie, o sea, del total del aforo habilitado puede ingresar el 30%, que más o menos es una persona cada 5 metros cuadrados. Nosotros acá podemos ingresar 12 personas acá adentro. Y bueno, la verdad que podrían ingresar un poco más, pero bueno, para ser un poco más, estar seguros, entran 12, metemos 12. ¿Qué pasa, Sebastián, con los elementos? Digo, mancuernas, sogas, bueno, todo lo que se utiliza cuando pasa de un alumno a otro. Bien, primero para ingresar tienen que entrar con el barbijo, después para hacer actividad física se lo pueden retirar, es opcional. La mayoría opta por sacárselo porque no es muy bueno, bueno, es muy controversial eso, pero puede ser que no sea muy bueno el dióxido de carbono. Cuando entran le tomamos la temperatura con un termómetro digital y le higienizamos las manos y después ingresan y hacen la actividad. Cada vez que utilizan un elemento tienen su estación, porque cada uno tiene una estación para trabajar, en la que solamente se mueven para buscar algún elemento o para dejarlo donde estaba. Y cuando terminan tienen el amonio o el alcohol para desinfectar cada elemento. La verdad que con eso la gente es súper responsable y jamás hubo una crítica ni nada, al contrario, se preocupa muchísimo por mantener todo desinfectado. Gracias por ver el video.